El archivo fotográfico resguardado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Chihuahua, ya cuenta con más de 27 mil imágenes que se encuentran a disposición de la ciudadanía. Esta fototeca, que fuese integrada hace 25 años, arrancó como una convocatoria abierta a la población para donar fotografías de familias o edificios que contaran la historia de Chihuahua, y al igual que entonces, se sigue nutriendo hasta el día de hoy de la misma manera. El acervo fotográfico cuenta con imágenes principalmente de la ciudad de Chihuahua, informa Jorge Meléndez, encargado de la fototeca de Lina Chihuahua. Explica que ahora se buscan imágenes relacionadas al Camino Real de Tierra Adentro, también conocido como el Camino a Santa Fe, que era una ruta comercial de 2.560 kilómetros de longitud que iba desde Ciudad de México hasta Santa Fe en Nuevo México, de forma activa desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX, constituyendo el actual estado de Chihuahua uno de los tramos más extensos. En 1994 fue cuando varias organizaciones encabezadas por el INAH decidieron lanzar una convocatoria a concurso de fotografía antigua sobre la ciudad de Chihuahua. Entonces, mucha de esa fotografía es fotografía de estudio, fotografías familiares, pero pues también se empezaron ahí a integrar fotografías de la ciudad, de cómo se empiezan a transformar o edificios que ya no hay, vistas de la ciudad. Entonces, a partir de entonces, de esa fecha y a lo largo de las ya décadas y años, a través de esa misma mecánica o estrategia de ir convocando a concurso, se ha ido nutriendo la fototeca. Las últimas convocatorias han sido como parte del proyecto del Camino Real de Tierra Adentro, en donde se trabaja en diferentes municipios y se hace esa misma estrategia, convocando a la gente que está interesada en esta preservación del patrimonio a través de la imagen para crear una memoria visual. La fototeca puede ser consultada por cualquier ciudadano. Meléndez asegura que por lo general son estudiantes de arquitectura quienes se acercan para averiguar sobre los cambios en la estructura de la ciudad de Chihuahua a lo largo del tiempo. También acuden en busca de información estudiantes de la carrera de Historia e interesados en general, buscando imágenes del pasado de algún barrio en particular, como por ejemplo Ábalos. Y es que la fototeca se encarga no solamente de compilar las imágenes, sino de datarlas en el tiempo, a través de la observación de las particularidades de cada una, como la ropa de los protagonistas de la misma y la arquitectura, explica Jorge Meléndez. Es así que quien busca una fotografía también recibe información de la misma. La conservación de las imágenes es, digamos, pasar la información visual que me está dando la fotografía a palabras a través de una ficha que tiene campos muy específicos, a través de la cual cualquier persona puede obtener información sin necesidad de saber historia, etcétera, etcétera. Entonces esta ficha catalográfica es a través de la cual nosotros podemos obtener información de la fotografía, pero información a profundidad de la imagen pues se puede conseguir todavía más. Sí, nosotros podemos también ubicar temporalmente una imagen. A veces puede ser un tanto más sencillo o más complicado ubicar en el tiempo. Nosotros nos basamos en la vestimenta de las personas, en la aparición o desaparición de ciertos edificios, en automóviles también, luego suele ser bastante útil para poder identificar en el tiempo. Actualmente la Fototeca de Lina se encuentra en Casa Chihuahua y se puede acceder a ella de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde agendando previa cita al teléfono 429-3300 extensión 11740.